A dónde voy, a dónde, si todo lo que quise, yo lo llevo acá A dónde voy, a dónde, si todo lo que pedí, vos me lo supiste dar Fin de la noche y yo solo acá, esperando a que vuelvas y traigan felicidad Ayer la pasamos bien, pero podría ser mejor Si te quedaras un minuto, compartamos algo juntos Estoy cansado de esperar, mi amor ya no más, ya no más, ya no más A dónde voy, a dónde, si todo lo que quise, yo lo llevo acá A dónde voy, a dónde, si todo lo que pedí, vos me lo supiste dar Ya no importa si decís, que mañana vas a volver Intuyendo lo peor, aturdido de terror Ayer la pasamos bien, pero podría ser mejor Si te quedaras un minuto, compartamos algo juntos Estoy cansado de esperar, mi amor ya no más, ya no más, ya no más A dónde voy, a dónde, si todo lo que quise, yo lo llevo acá A dónde voy, a dónde, si todo lo que pedí, vos me lo supiste dar A dónde voy, a dónde, si todo lo que pedí, vos me lo supiste dar A dónde voy, a dónde, si todo lo que quise, yo lo llevo acá A dónde voy, a dónde, si todo lo que pedí, yo lo llevo acá Caminando por la ciudad 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 Gracias.